No cabe duda que logros y buenas prácticas son posibles cuando nos gobiernan personas honestas, capaces y con profundo amor al pueblo, como es el caso de nuestro señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Seguiré agradeciendo al señor gobernador todo el tiempo, porque en esta ocasión el Icatech se ocupa para lo que fue realmente concebido, para sacar del rezago social a nuestros municipios. Señor gobernador, me es grato informar en este evento que el estado de Chiapas es referente a nivel nacional, ya que ha implementado proyectos únicos en su tipo, y en lo particular por el programa Aulas Móviles, capacitando con el corazón en tu municipio. Pero la mayor satisfacción que nos da es ver que las personas que están adquiriendo estos conocimientos están trabajando, lo están poniendo en práctica, son ya parte del pueblo económicamente activo de Chiapas. Eso es fundamental, que los conocimientos teóricos se puedan materializar y puedan tener eficacia para sacar adelante a la familia. Gobierno de Chiapas